Música Música Había muchos indocumentados, mayores, menores, había personas con discapacidad, muchas veces ya de mayor edad ya no tenían sus DNIs, a consecuencia de ellos, ellos a veces no merecían los beneficios sociales que vienen del estado. Antes la población más pobre que deseaba tramitar su DNI le era más imposible, porque tenían que pagar por una partida de nacimiento en los municipios, tendrían que pagar por la fotografía, tenían que trasladarse desde su pueblo, de donde viven, hasta una agencia RENIEC. Entonces todo eso le llevaba un día de trabajo, costear todos esos trámites era para ellos básicamente imposible. Y ahora con los registradores itinerantes, bueno es distinto porque nosotros lo atendemos en sus domicilios. Música Buenas tardes, ¿cómo le lleva? ¿Cómo está? Buenas tardes. Señor Jerónimo, ¿qué tal? Muchas gracias. Me está mucho gusto. visitándolo señor Jerónimo por la radio escuchando hemos escuchado que es una campaña para que están a descalosidad también lo que tienen son los que no tienen su DNI lo que tienen de tres cuerpos y también tramitar que no han tenido nunca su DNI y si van a venir todos son descapacitados a registrar teníamos nosotros de lejos caminando porque no tenía nada de documentos o DNI y a mi tía tiene 80 años no tenía nada de documentos necesitamos o DNI para que cobre así que era su pensión de 65 años cuando se muere así también no se puede enterrar fácil los pide DNI y que podemos hacer señorita por eso más lo que nosotros estamos gestionando los papeles este proyecto pone Perú en un lugar de digamos mucho más avanzados de otros países porque lo ha logrado combinar la llegada a los indocumentados con el uso de tecnología de punta entonces una combinación muy que se han podido lograr los siguientes objetivos que eran los objetivos del proyecto básicamente automatizar las siete provincias que forman la región huancabelica ha sido la primera región del país en tener todas sus provincias conectadas en línea a la base de datos central de RENI que queda aquí en Lima y esto ha permitido acelerar formidablemente la expedición de actas y partidas de nacimiento matrimonio y de fútbol se le cambia la vida se le cambia la vida a esta población porque el estado se preocupa por ellos van hasta sus domicilios hacen que sean más visibles para el estado porque antes ellos mismos no se contaban como población no sabían dónde estaban cómo se llamaban